Hoy vamos a ver cómo cambiar la ubicación de la carpeta de OneDrive en nuestro ordenador. Adelante el intro. Hola a todo el mundo, yo soy Albert y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Cuando instalamos un servicio tipo Google Drive o OneDrive, estos servicios nos permiten de guardar archivos a la nube, pero también nos permiten tener una carpeta sincronizada con la nube en nuestro ordenador. Y aquí tener los archivos que nosotros seleccionamos. No hace falta tenerlos todos, pero sí podemos tener unos cuantos de los archivos que tengamos en la nube, los podemos tener sincronizados al ordenador. Aquí el problema podría ser si tenemos muchos archivos sincronizados que van a ocupar un espacio en nuestro disco duro. Serán archivos que físicamente vamos a tener en nuestro ordenador. Estarán sincronizados con la nube, pero estarán físicamente en el ordenador. Y como digo, si tenemos muchos valores, van a ocupar muchísimo espacio. Además, tenemos que tener en cuenta que estos servicios, la carpeta compartida por defecto, la instalarán en el disco C, o sea, en el disco principal. Después esto puede ser un problema, ya que si tenemos muchos y ocupan mucho espacio, van a saturar bastante este disco. Esta carpeta la podemos mover a un disco aparte. Yo, por ejemplo, la voy a intentar mover en el NAS. No sé si me va a permitir moverla en el NAS, pero lo voy a intentar. Si no, la moveré a otro disco que tengo en el ordenador. Así que venga, vamos al ordenador a ver cómo se mueve esta carpeta de OneDrive. Aquí tengo la carpeta de OneDrive que me aparece como una unidad más en el ordenador. Y si le doy el botón derecho y le doy a propiedades, vemos que la tengo en la carpeta de UsersBar. La tengo en el disco C y esto yo no lo quiero porque me ocupa muchísimo de espacio. Después cancelamos aquí. Tenemos que venir aquí abajo a la derecha y le damos a esta nube de aquí, que es la de OneDrive. Vamos a venir a la rueda dentada de aquí arriba a la derecha y le vamos a dar en configuración. Estando en cuenta, lo que tenemos que hacer es desvincular de este equipo. Primero la tenemos que desvincular y después la volveremos a vincular, pero en otra ubicación. No nos permite hacer el cambio sin desvincular. Así que le voy a dar a desvincular. Desvincular cuenta. Así venimos aquí abajo. Vemos que está sincronizando. ¿Y qué está haciendo? Pues está eliminando todos los archivos que tenía en el disco C, los está eliminando. Está cerrando sesión, pero a la vez de cerrar sesión va a eliminar los archivos del disco físico. De la nube no, que nadie se asuste, que de la nube no va a eliminar los archivos, sino que solo los va a eliminar del disco físico en el ordenador. Esto está bien porque si queremos mover la carpeta, está bien que los quite. Así que tenemos que esperar a que acabe de cerrar sesión antes de podernos volver a iniciar sesión y a poder cambiar la carpeta de lugar. Voy a hacer una pequeña pausa para pedirte que si este vídeo te está siendo de utilidad, que le des like, que para mí esto es muy importante. Y que si aún no te has suscrito al canal, que te suscribas y que le des a la campanita para que YouTube te informe de todos los vídeos que se vayan publicando. Seguimos. Una vez ha terminado, nos sale esta ventanita de aquí. Vamos a iniciar sesión. Y aquí pone tu carpeta OneDrive. Es el momento de cambiar la ubicación. Aquí nos lo pone, que sería esta por defecto, pero lo que vamos a hacer es cambiar la ubicación. Yo voy a seleccionar Red. A ver si me permite hacerlo. Voy a seleccionar aquí, voy a seleccionar aquí dentro y aquí pondré el OneDrive. Le haré una nueva carpeta. Se llamará OneDrive. Igual que yo la pongo aquí, pues la podemos poner en cualquier otro disco que tengamos en el ordenador. Seleccionar carpeta. Y me dice que el destino ya tiene una carpeta llamada OneDrive. Y esto es verdad. Si la quiero combinar, desea combinar esta carpeta con esta otra, pues sí. Voy a seleccionar carpeta. Y no me permite hacerlo en el NAS, vale. Pues voy a cerrar aquí y vamos a escoger otra ubicación. Voy a seleccionar el disco D. Aquí crearé una carpeta que se llamará OneDrive. Y ya como vemos, pues ya la tengo en la nueva carpeta OneDrive. Y le voy a dar en siguiente. Aquí podemos seleccionar que queremos hacer copia de seguridad de nuestro ordenador. Yo en principio no voy a hacer nada. Le voy a dar a siguiente. Bueno, aquí vamos dando a siguiente hasta terminar. Me diré que más tarde. Y abrir mi carpeta de OneDrive. Ya me lleva directamente a la carpeta de OneDrive. Bueno, pues ya hemos visto el proceso que tenemos que hacer para cambiar la ubicación de la carpeta en OneDrive. Si este vídeo te ha sido de utilidad, ya sabes, manita para arriba. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Dale a la campanita para que YouTube te informe de todos los vídeos que se vayan publicando. Y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!